Buenos días, estimadas y estimados. Mi nombre es Constanza Contreras, coordinadora de la filial Santa Fe de ATRA, integrante del comité organizador del Congreso, y hoy tengo el placer de ser quien presente a este 17º Congreso de Acompañamiento Terapéutico que vimos esbozando mañanas puentes hacia la jerarquización de la práctica. Que organiza ATRA en conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, los días 29 y 30 de octubre de 2021. En un contexto sanitario, aún con dificultades de diversa naturaleza, en las cuales nos vemos transitando una nueva normalidad, producto de la pandemia por COVID-19, deseamos expresar nuestra alegría y orgullo de volver a contar con esta instancia, luego de un amplio trabajo y despliegue actividades, reuniones y acciones pendientes a garantizar este segundo Congreso Virtual. La realidad nos convoca de manera imperativa a pensar nuevos escenarios en un contexto mundial complejo, exigiéndonos esbozar nuevos paradigmas, interpretaciones sobre el rol y la función de la T, tomando el lema del Congreso en este doble sentido, esbozando mañanas, adaptándonos a la demanda actual en el campo de la salud mental. Esperamos que todos y todas puedan encontrar en este Congreso su lugar para participar activamente y retroalimentarse con los trabajos, ideas, debates sobre esta profesión en desarrollo continuo. De esta forma le damos la bienvenida. Es un orgullo estar coordinando esta mesa en la cual están presentes el AT Francisco Carrizo, de ATRA Filial Santa Fe, la doctora Graciela Bustos, presidente de ATRA, el doctor Jorge Luis Pellegrini, miembro honorario de ATRA y la doctora Larisa Carrera, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. En este acto comienza Francisco Carrizo, psicomotricista, acompañante terapéutico, miembro de ATRA Filial Santa Fe y miembro de la Comisión Directiva de la misma asociación. Bienvenido Francisco. Gracias Contanza. Hoy nos encontramos en el decimoséptimo Congreso Argentino de Acompañantes Terapéuticos y, como bien decías, en el segundo virtual. En esta ocasión, organizado por ATRA, ATRA Filial Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral en conjunto a la Universidad de Ciencias Médicas. Va nuestro respeto y agradecimiento. Desde esta filial nos sentimos honrados de poder organizar este Congreso, que nos insta a seguir construyendo saberes y consolidar vínculos entre sus protagonistas. Estos Congresos de ATRA ya tienen su marca registrada, desde el primero al decimoséptimo como este. Y cada uno con una temática diferente. Lo peculiar es que siempre al participar de estos, se puede sentir palpar la situación social, siendo termómetro de la realidad y de las necesidades de los acompañantes terapéuticos de aquel momento. Las diferentes latitudes acompañaban a las circunstancias de dichos colectivos. De a poco, una de las características de este Congreso ATRA fue lo federal, presente a lo largo y a lo ancho del país. También, últimamente, pasando a la patria grande también. Así se fueron uniendo voluntades y esas voluntades se convirtieron en filiales, hoy presentes en casi todo el país. A lo largo del tiempo, la realidad y las situaciones sociales se fueron transformando. Y nuestro hacer como acompañantes terapéuticos también. Como parte de la organización de este Congreso, compartimos el esfuerzo en la concreción de la elección del lema, la elaboración de los ejes, la forma de invitar y comunicarse con los disertantes. Pienso en aquellos tiempos cómo se incitaba a los acompañantes terapéuticos para que se animen a escribir y presentar sus primeras experiencias, para luego formar parte de los famosos trabajos libres. Hoy, en este Congreso, son actores principales, otorgándole la posibilidad, luego de pasar por una evaluación científica, que puedan participar a través de sus escritos, sabiendo también que hay otro acompañante escuchando y tomando esas narraciones, para luego hacer las suyas y volcarlas a la práctica. Y así, transmitiendo diferentes estilos de hacer profesional. En este encuentro, hemos convocado a referentes que convaliden la excelencia de nuestro hacer, para que en este Congreso se disfrute de una manera de un intercambio teórico y humano que enriquezca nuestra profesión en pos de una sociedad con derechos justos y más inclusiva para nuestros acompañados. Es por todo esto que destacamos y respetamos la trayectoria y la seriedad de esta asociación. Y realmente, que el 17º Congreso Argentino de Acompañantes Terapéuticos se realice en Santa Fe Capital, con el lema justamente, esbozando mañanas, puente hacia la jerarquización, implica continuar sólidamente por este camino, que sin olvidar del pasado, hoy nos exige y nos permite andar con saberes y experiencias propias, para que en un mañana podamos ejercer y seguir creciendo nuestra profesión, sin tener que depender de otra profesión amiga. Es nuestro anhelo que en este Congreso sea realmente un puente a la jerarquización, para que Santa Fe y para los acompañantes terapéuticos en su conjunto, que hoy tener el apoyo y la vinculación con la Universidad Nacional Electoral y con la Facultad de Medicina, que en un primer paso, que fue esta coorganización de este Congreso, a la cual agradecemos la confianza, habla de un interés y una de lectura social real, que en un futuro cercano esperamos que todos los y las santafesinas y santafesinos tengan la posibilidad de elegir una formación académica específica de acompañamientos terapéuticos estatal, pública y de calidad. Ese, como filial, es nuestro próximo objetivo. Sin olvidar que, por supuesto, que desde el 28 de noviembre de 2019, en Santa Fe se sanciona la Ley de Acompañantes Terapéuticos, seguimos y seguiremos trabajando para su reglamentación. Hoy, a lo largo de estos dos días de Congreso, también nos vamos a fortalecer escuchando y pensando que no estamos solos. Muchas son las asociaciones y provincias que estamos en la lucha para aunar criterio desde adentro hacia afuera para una ley nacional que nos incluya a todas y a todos los acompañantes terapéuticos. Este congreso, este décimo congreso argentino de acompañantes terapéuticos, abre sus puertas para el debate y la escucha. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Francisco. Ahora le vamos a dar el lugar a Nilda Graciela Bustos, doctora en psicología por la Universidad Nacional de San Luis, magíster en salud mental por la Universidad Nacional de Entre Ríos, coordinadora de posgrado de la Facultad de Medicina de Cuyo, sede de San Luis, y servicio de psicología del Hospital de Salud Mental de San Luis. Presidente de ATRA. Te damos la bienvenida, Graciela. Bueno, buen día. Nos es muy grato poder inaugurar el décimo séptimo congreso argentino de acompañamiento terapéutico. Agradecemos a las autoridades y al equipo de la Universidad Nacional del Litoral que nos acompañó en la organización del congreso, muy especialmente también a la filial ATRA Santa Fe, a la comisión organizadora, al comité científico, por la tarea realizada, sin que, sin el compromiso de todos, no hubiese sido posible la realización de este segundo congreso virtual. Es nuestra segunda experiencia en este campo, y esperemos que el año que viene nos podamos encontrar de modo presencial. En los últimos dos años, nos ha tocado vivir una época de incertidumbre y enormes desafíos en todas las disciplinas vinculadas a la salud. La pandemia del COVID-19 generó, en el ejercicio de las prácticas de acompañamiento terapéuticos, cambios subjetivos que estuvieron impactados por el aislamiento social, la cuarentena, las cambiantes normativas, acerca de cómo desplazarnos, de cómo contactarnos, de cómo vincularnos con los otros, todo esto es difícil de prever las consecuencias que tendrá a corto plazo. Esta realidad, por lo tanto, hace necesario multiplicar los espacios de pensamiento para revisar los efectos y repensar el trabajo clínico en acompañamiento terapéutico. Las condiciones en las que se desarrolla, los objetivos de la tarea y los diferentes encuadres que nacieron a partir de incorporar nuevas herramientas como las que ofrece la virtualidad. Hoy más que nunca, los acompañantes terapéuticos trabajan con un enfoque situacional determinado por el contexto. Se planean encuentros en los que no solo cuenta la experiencia del acompañante, sino también que se experimentan situaciones absolutamente nuevas. Para el sujeto, para la familia y para los acompañantes, las instituciones que nos albergaban han sufrido cambios, modifican sus normativas de acuerdo a las necesidades epidemiológicas, lo que nos coloca a todos en una nueva situación que fluctúa de modo permanente. Ante todo esto, los acompañantes terapéuticos han demostrado su capacidad de adaptación, flexibilidad y creatividad para dar respuestas a las demandas actuales. Descubrimos nuevas formas de acompañar desde la virtualidad. Aprendimos rápidamente otras maneras de vincularnos y comunicarnos para sostener a otros y emergieron nuevos modos de producción subjetiva. Fue necesario promover nuevos encuadres, pensar creativamente cada encuentro, encontrar formas de mitigar el miedo, la ansiedad, la angustia que provocaba el contacto con el otro. Todo esto nos obligó a repensar las prácticas, a fundamentar teóricamente cada intervención. Es importante que dediquemos tiempo y esfuerzo a la investigación de estas nuevas modalidades que ha adquirido el acompañamiento terapéutico para generar conocimiento científico que ilumine el mañana de nuestra profesión. Hoy es una realidad las licenciaturas en acompañamiento terapéutico, un nuevo hito en la jerarquización de la profesión. Es motivo de celebración, pero también de mayores exigencias profesionales. Es necesario trabajar en definir con mayor precisión las incumbencias del rol de acompañantes terapéuticos, actualizar los códigos de ética, revisar actitudes y valores en el ejercicio responsable de nuestra tarea cotidiana. En la actualidad se han multiplicado las asociaciones que amparan, contienen y defienden los derechos de los acompañantes terapéuticos. En los últimos tiempos, varios colectivos de acompañantes nos hemos propuesto trabajar de modo conjunto para lograr la sanción de una ley nacional que defina en todo el territorio argentino el ejercicio de la profesión y defina los derechos y las obligaciones de quienes hace más de 30 años aportan al campo de la salud colectiva. Para finalizar, un saludo muy especial a todos los expositores que hoy nos van a acompañar y a quienes están participando del Congreso. Les deseamos desde la Comisión Directiva de ATRA una jornada marcada por el encuentro, el debate de ideas y la construcción colectiva de conocimientos. Y los invitamos a ser parte de este gran colectivo que es la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias Graciela, hermosa bienvenida. Bueno, ahora le damos lugar a Jorge Luis Pellegrini, médico psiquiatra, socio honorario de ATRA, profesor universitario en Argentina y el extranjero, premio mundial de psiquiatría, otorgado por la Asociación Mundial de Psiquiatría 2005-2018, por trayectoria en defensa de los derechos humanos en psiquiatría. Bueno, sin más, le damos la bienvenida a Jorge. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias a ATRA. Otro año más. A los compañeros de Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral. Una universidad que está festejando, y con mucha razón, su siglo. Y creo que este ámbito en el cual estamos virtualmente reunidos nos da el argumento para pensar la jerarquización, que es una de las consignas, o creo que es la convocatoria principal, para pensar la jerarquización también desde otro lado. La Universidad del Litoral empezó siendo Universidad Provincial, allá por 1885, y fue el producto del trabajo, del compromiso, de un grupo de argentinos que venía tratando de responder a las necesidades y reclamos de un sector clave en la provincia de Santa Fe y en nuestro país, que son los habitantes de aquello que se llamó la Pampa Gringa, que eran los criollos e inmigrantes que trabajaban la tierra y que tenían como reclamo principal la tierra para el que la trabaja. Eran hombres de campo y también de la ciudad que exigían los derechos inherentes al ascenso social. Una época de grandes luchas en nuestro país, de luchas de los trabajadores del campo y la ciudad, de campesinos, de pequeños propietarios. Y Santa Fe fue el escenario jerarquizado de estos reclamos. Fue el escenario en el cual se libró aquel hecho histórico, que fue el grito de Alcorta, donde centenares de chacareros, de campesinos medios, de arrendatarios, levantaron sus reclamos contra la propiedad latifundista de la tierra, exigiendo los derechos inherentes a quienes la trabajan. Ese grito de Alcorta no se quedó solamente en la reivindicación tan necesaria de poseer la tierra de la propiedad de la misma, sino que también exigió los derechos que hacen al progreso, al conocimiento de las familias populares en nuestro país. Un gran dirigente de ese movimiento fue un inmigrante italiano, Franco Netri, que contemplando lo que sucedía en Córdoba con el movimiento de la reforma universitaria del 18, al cual me voy a referir en un ratito, decía lo siguiente, Estos hombres de campo ya no luchan para sí, sino para sus hogares y por sus hijos, para que ellos tengan la seguridad de un futuro de la que sus padres carecen. Estar a su lado, al lado de las luchas de los estudiantes, debería ser la posición de todo argentino. Se refería a un hecho que conmovió a la cultura argentina y a la historia argentina, que fue la reforma universitaria, la lucha de docentes y estudiantes en la Córdoba del 18, a la cual es necesario tener siempre presente en el caso de Santa Fe, porque orgullosamente Santa Fe nacionaliza su universidad como hija de ese proceso reformista. ¿Por qué lucharon aquellos docentes jóvenes y aquellos estudiantes? Lucharon principalmente, y el comienzo de su lucha fue la renovación docente, que se acabara el acomodamiento de los profesores a sus sillones en la cátedra y se transfirieran a sus hijos y a sus nietos. Que los docentes fueran aquellos que los estudiantes reconocían como tales. Por eso me ha conmovido mucho saber que los estudiantes de la Universidad de Córdoba de la carrera de acompañamiento terapéutico defienden a Pablo Dragoto y a la compañera Frank con la consigna de estos son nuestros docentes porque están siendo discriminados y creo que hay que ser solidarios con ellos, porque esos son los docentes. ¿Y quiénes son los docentes? Aquellos que los estudiantes reconocen como tales, que les marcan un camino. No solo un camino en el campo del conocimiento científico, sino del compromiso social. Esto fue lo que levantaron los jóvenes en Córdoba en 1918. Esa Córdoba era el centro de todas las provincias argentinas y tenía una tradición que mantiene, vinculada a la lucha por el conocimiento científico, contra el dogma y contra la cristalización aristocrática de la universidad. De ella participaron, protagónicamente, jóvenes santafesinos que llevaron ese mensaje y llevaron ese compromiso a su provincia y a su universidad provincial. Aquella universidad provincial de Santa Fe que había nacido como producto del sentimiento y la preocupación y la preocupación de sus hijos, vinculada a las necesidades concretas de la provincia. Por eso, una de sus facultades centrales era la de ingeniería, quien hizo necesidad de vincular el conocimiento a la producción. Algunos de aquellos líderes de la reforma cordobesa luego iluminaron el camino en Santa Fe. Hubo tres hermanos, los santafesinos lo deben tener muy presentes y lo deben recordar. Fueron los hermanos Bordavere. Uno de ellos, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería en Córdoba, fue uno de los líderes de esa lucha. Y luego fue a Santa Fe, llevando el mensaje de la renovación universitaria y de la reforma, que democratizaba el acceso a la universidad y la abría, como decía Franco Netri, al conocimiento de aquellos que luchaban por transformar productivamente a la Argentina y que exigían el acceso a la universidad y a la educación pública. Otro de los hermanos Bordavere fue senador nacional, y todos lo debemos recordar siempre, porque hay una película sobre este asesinato en el Senado de la Nación, era compañero de bancada de un gran dirigente santafesino, Lisandro del Platorre, que denunció a todo el continente el modo en que el Imperio Británico se apropiaba de las riquezas ganaderas de nuestro país y generó una investigación de repercusión latinoamericana. Y en el recinto del Senado de la Nación, el doctor Bordavere, protagonista e hijo de la reforma universitaria y uno de los hombres más lúcidos de la Universidad Nacional del Litoral, fue asesinado por esa posición patriótica. También fueron hijos de la reforma, y son motivo de orgullo en la Universidad Nacional del Litoral, aquellos jóvenes dirigentes estudiantiles como Alfredo Castellanos, que fue el fundador del Museo de Ciencias Naturales de Rosario, y Ángel Negro, un investigador que durante toda la década del 30 iluminó el conocimiento en Santa Fe. Fueron fieles a la lucha que habían protagonizado y al compromiso que se fijaron de generar una corriente de renovación en el campo de la educación pública argentina. La Universidad Nacional del Litoral, allá por 1921, convoca a un Congreso Nacional de Estudiantes, donde se decide, la Universidad Provincial decide, pedirle a los estudiantes reformistas, a los docentes reformistas, que intercedan ante el presidente de la nación y que acompañen el pedido de que el presidente de la nación transforme la Universidad Provincial en Nacional. Eran épocas de la ley de Avellaneda. Y el líder más distinguido de la reforma universitaria en ese Congreso de Santa Fe nos dice algo que creo que podría ser novedoso hoy. El alma de la nueva Argentina, decía Deodoro Roca, más feliz por más justa, se intuye en la obra profundamente argentina de la juventud de Santa Fe. Este fue el discurso en el cual el Congreso Nacional de Estudiantes se suma al pedido santafesino y se logra finalmente la nacionalización de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Por qué este recorrido histórico? Este recorrido histórico es necesario porque nosotros no venimos del aire. Nosotros tenemos una pertenencia y tenemos una pertenencia vinculada a las mejores tradiciones culturales, educativas, sociales de nuestro país. Desde ahí es que es necesario entiendo yo también considerar la jerarquización de la carrera, del rol, de la función porque es desde ahí que comprendemos que no solo tenemos derechos. Los acompañantes terapéuticos tienen obligaciones y esas obligaciones los llevan necesariamente a que se apropien de esta pertenencia histórica. Tenemos que saber de dónde venimos porque los espacios y los tiempos que ocupamos son producto de luchas sociales, de luchas reivindicativas, de muchos compañeros que nos precedieron y que quizás ya no están, pero que nos señalan la necesidad de apropiarnos de esa historia, de multiplicarla, de luchar de luchar por el conocimiento científico. Nosotros, insisto, no solo tenemos derechos, tenemos obligaciones y en la construcción de este históricamente nuevo rol de la T, es necesario dotarlo de fundamentaciones basadas en el conocimiento científico y en la práctica clínica y de investigación. Esta es una de las funciones, entiendo yo, que debe ser asumida con plenitud. La jerarquización creo que nos obliga a no solo estudiar permanentemente, sino también a escribir. ¿Quiénes sino los AP pueden escribir sobre lo que realizan? Ahora, esto significa tratar de hacer el esfuerzo permanente y se puede hacer y la prueba es que muchos de ustedes lo han hecho de elevar la práctica cotidiana al plano del conocimiento general que permita replicar esas experiencias y si tenemos dificultad para escribir eso no es ningún pecado, pecado sería no querer aprender y es posible hacerlo más que posible es necesario es tan necesario como el reconocimiento a través de una ley nacional del rol y la función el reconocimiento a través de una ley nacional como se ha logrado acertadamente en muchas provincias implica un mensaje a la sociedad argentina esto más allá de quien ocupe los puestos de gobierno en el estado nacional es una ley difunde una idea es una ley educa pero nos educa a todos nos encuadra y nos señala ese camino que quienes originaron la reforma universitaria y quienes orgullosamente ayudaron a la universidad nacional del litoral a nacionalizarse y luego ocuparon esas cátedras como saúl taborda como deodoro roca como raúl viagos que trajeron al campo del conocimiento las nuevas ideas que volaban por el mundo nosotros tenemos que tomar ese testimonio la jerarquización implica una lucha individual de cada uno de los compañeros que hacen acompañamiento terapéutico es una lucha en la cual cada logro siendo individual pasa a ser colectivo es necesario en estas épocas en la cual en las cuales los derechos parecen ser el dominante absoluto plantearnos qué obligaciones tenemos y una de ellas si no la la principal es ir elevando el plano de nuestras elaboraciones hay muchos compañeros que dicen el acompañamiento terapéutico tiene que estar fundamentado por los AT me parece fantástico eso es una obligación ahora es una obligación que exige que nosotros elaboremos compartamos discutamos en un plano cada vez de mayor elevación y esto es posible y ustedes lo están haciendo creo que por ahí pasa el tema de la jerarquización a veces uno escucha en general en la sociedad argentina un cierto estacionamiento en la queja la queja a nosotros nunca nos hizo avanzar a nosotros nos hizo avanzar siempre una crítica que alumbró una práctica diferente una práctica de novedades aunque después haya que rectificarlas pero es a partir de una verificación en la práctica de lo que decimos y de lo que pensamos que nosotros podemos comprender cuánto de acertado hay en ellas estoy sobre el final del tiempo que me han asignado y que agradezco quizá esta sea quizá este sea un poco la última participación que yo tenga en congresos de ATE a los que vengo acompañando desde el primero con mucho agradecimiento siempre me han dado un lugar y siempre me ha hecho bien participar en los congresos llega un momento en el cual naturalmente uno tiene que ir dejando ese lugar a otros y este es mi caso quiero agradecerles todos estos años en los cuales me han distinguido con tanto afecto con tanta comprensión con tanto acompañamiento los ATE me han acompañado espero haberlos acompañado y por lo menos el esfuerzo que hice y les deseo el mejor de los congresos la mejor de la ley y el mejor futuro a todos ustedes muchas gracias muchísimas gracias Jorge siempre aprendemos tanto de ustedes y bueno nos deja este legado también todos estos conocimientos para continuar bueno ahora continuamos y le damos lugar por último lugar a la doctora Larisa Carrera que es la decana y docente investigadora de la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional y litoral adelante muchas gracias Constanza muchas gracias a todos los que me precedieron a Francisco a Graciela a Jorge un placer compartir con ustedes la apertura de este congreso de verdad bueno bienvenidos y bienvenidas todos los que están hoy presentes aquí acompañándonos en la apertura del decimoséptimo congreso de acompañantes terapéuticos la verdad es que para mí es un placer sinceramente poder compartir este espacio con ustedes y también poder colaborar desde la facultad de ciencias médicas en la construcción de este congreso y en el hecho de poder generar un punto de encuentro aunque sea mediatizado por una cámara y una pantalla un punto de encuentro donde como decía Jorge podamos hacer un recorrido de los alcances un debate una reflexión profunda de la práctica de los acompañantes terapéuticos pero también fundamentalmente un punto de encuentro donde muchas profesiones se encuentren porque de hecho aquí somos muchos y de diferentes profesiones los que estamos presentes así que bueno para mí fue un placer escuchar a Jorge quiero decir esto el recorrido histórico que ha hecho el doctor Pellegrini de la Universidad Nacional del Litoral de la reforma universitaria de los acontecimientos históricos que rodearon cada una de esas decisiones que se fueron tomando y que fueron construyendo la Universidad Nacional del Litoral que hoy es que es hoy en día y que nos permite también volver a tener la Facultad de Ciencias Médicas porque la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario fue una de las primeras facultades que se formó en la Universidad Nacional del Litoral pero estaba en otra ciudad era una universidad y sigue siéndolo pero con una extensión territorial mucho mayor y por lo tanto esas facultades que quedaron en Rosario luego dieron origen a la Universidad Nacional de Rosario durante el gobierno de Onganía se desmembró la universidad y surgió la Universidad Nacional de Rosario de hecho la Facultad de Ciencias Médicas quedó allí y la Universidad Nacional del Litoral siguió bregando por recuperar esa Facultad de Ciencias Médicas hoy hace ya 15 años que la Universidad Nacional del Litoral tiene su escuela de Ciencias Médicas primero y luego su facultad y orgullosamente fui su primera decana electa hace ya casi 8 años y en la finalización de mi segundo periodo como decana así que para aportar un poco la historia de lo que el doctor Pellegrini fue contando orgullosamente decana de esta facultad y la verdad es que además vamos a poder brindarnos y abrirnos hacia otras profesiones que forman parte del equipo de salud este espacio de debate que son habitualmente los congresos son espacios muy importantes de reflexión pero también para nosotros es un espacio de encuentro como les decía con otras profesiones porque desde la Facultad de Ciencias Médicas hace ya unos cuantos años que estamos trabajando en un proyecto que se que se brinde socialmente a la sociedad a la cual la facultad pertenece esto implica trabajar para lo que nosotros consideramos la misión social la rendición necesaria de cuentas de una universidad pública a la comunidad a la que pertenece y a la comunidad a la que además nos sostiene así que parte de ese trabajo y parte de esa misión social es generar o contribuir a generar equipos interprofesionales generar equipos sólidos que tengan práctica colaborativa tenemos que encontrarnos tenemos que escucharnos tenemos que aprender juntos tenemos que trabajar juntos y entonces estos espacios tienen que ser lugares en donde podamos reflexionar sobre nuestra propia práctica y como decía el doctor Pellegrini donde la jerarquización surja del debate de la reflexión de la investigación de la publicación de los resultados de nuestra práctica diaria de la comunicación de las experiencias formativas en fin si estos espacios y la facultad puede ser artífice junto con las asociaciones de acompañantes terapéuticos de generar estos espacios bueno yo la verdad es que más que satisfecha y más que orgullosa de poder promoverlos y de poder acompañarlos así que bueno espero que estos dos días realmente sean de muchísimo trabajo de muchísimo esfuerzo pero también de muchas gratificaciones el debatir el encontrarse el intercambiar ideas siempre es sumamente enriquecedor y por lo tanto seguramente va a ser un muy buen encuentro de mucha reflexión muchos éxitos a todos los que trabajaron muchísimo durante tantos meses para que esto se pueda concretar felicitarlos porque bueno ya estamos aquí largando en la largada del congreso y agradecerles nuevamente a los que me precedieron por sus hermosas palabras y por compartir con nosotros este momento bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio virtual de la Universidad Nacional del Litoral y un abrazo enorme para todos bueno muchísimas gracias Larisa quería renovar el agradecimiento a la Universidad que nos ha acompañado en todo este proceso con el mismo esfuerzo que bueno lo hicimos desde ATRA la verdad que estamos muy muy agradecidos y muy contentos de poder compartir este espacio bueno de esta manera damos por iniciado formalmente el 17º Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico y el 2º Congreso Virtual de Acompañamiento Terapéutico gracias a todos los presentes por participar por sus palabras como dice Larisa y al público por estar del otro lado esperamos que puedan disfrutar del contenido del congreso que con tanto esfuerzo y dedicación les brindamos los invitamos a continuar con la primera mesa del congreso y bienvenidos ¡Gracias!